Una vez que la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo aprobó con 12 votos a favor dar inicio al trámite del juicio político en contra de Carlos Pollitt, Contralor General del Estado por presunto incumplimiento de funciones, empieza también a correr el plazo de 15 días para que la Comisión Especializada reciba las pruebas de cargo y de descargo. En este plazo, también se deberá notificar al proponente del juicio político, el asambleísta por Manaví Daniel Mendoza y el Contralor. De manera paralela, María José Carrión, presidente de la Comisión, recibirá los argumentos legales de los 70 asambleístas que impulsan el juicio político. El Contralor General del Estado tiene hasta el próximo 27 de junio para que de forma presencial o escrita presente la información requerida por el Poder Legislativo. El procedimiento de juicio político se basa en el artículo 131 de la Carta Magna que señala Artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros, es decir, 37 asambleístas. Cumplido este requisito y de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 79, se debe presentar ante el titular del Poder Legislativo una solicitud, la cual... Artículo 79. Contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Esto debe ocurrir en un plazo de cinco días finalizado el tiempo de recepción de información solicitado por la Asamblea Nacional. Dicho informe, ese archivo se califica para dar paso al juicio político. Este pedido de juicio político es un proceso diferente al impulsado por la Fiscalía General del Estado que investiga al funcionario por presunta concusión, es decir, por presuntamente exigir pagos adicionales a sus funciones vinculados al caso Odebrecht.